Bienvenidos, sí, 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 y con una buena conexión. Namaste. Bien, a ver, voy a chequear quién está. Obviamente vamos a ver, daron más luces. Quise preparar un clima. Uh, Clau, hace tanto tiempo que no te veía. Hola, Janina. ¿Cómo anda, Jero? ¿Quién llegó primero? Saben que los primeros... Raúl fue el primero. Hola, Hernán. Sil, desde Mar de Plata. ¿Cómo va, Hernán? ¿Bien? ¿Cómo van las durezas? Preparé la lucecita esta como un poquito más íntima. ¿Quién más está acá? ¿Conrado? Siempre leo Cristian y me acuerdo que sos Conrado. Buongiorno. Bueno, Buonasera. ¿Cómo estás? Sí. Bienvenuti a tutti. El que no dice saludis, solo tutti cornuti. Saluti. Lali Ferrari. ¿Cómo estás, Lali? Feliz clase. Paloma también llegó. Ari. Bueno, estamos los mejores, eh. Nati. También está, eh... Betty. Me tengo que acordar los nombres también, eh. Porque tienen nicknames. Sí, todo duro. Yo, aunque no lo crea, Hernán también, eh. Bien. Y Jero ya puede apoyar la mano. Vamos todavía, eh. Nena, demuc. Aguante la demuc. Besos a Lucy. Saluti a tutti. Recuerda, el que no dice saluti, sonó tutti cornuti. Tutti saluti. Betty está. Sí, claro que está, Betty. No me la pelees, Ari, eh. Voy a empezar a prender luces. Ahí está, me gusta. Un poquito más, eh. Ahora viene. Voy a cerrar acá, eh. Está fresco. Ahí va. Vamos a chequear acá. Que los brazos los podamos levantar de exacta agua. Vamos a correr un poquitín más acá. Ahí va. A ver si tenemos que hacer un triángulo. Bien. Esta que sale acá, ¿no está a luz? Sí. Bien. Eso. Betty y Ari, salúdense. Hola, Abush. Tengo un tema con mi pelo. Ya les comentaba acá, Cris, las entradas de la edad. Pero, después, cuando crece el pelo, hace... Y ahí se empieza a esconder. Por eso tiene que estar más largo. Mientras tanto, parezco... Ahí. Bueno. Esto lo empecé a utilizar para que los pelos no se me vengan a la cara. Bueno, voy a... Vamos a arrancar, eh. Hoy vamos a empezar parados. Ya van a ver lo que vamos a hacer. Voy a quitar los comentarios. Lo vamos a sacar para no atudir la Cris. Whatsapp? Bien. Ahí arrancamos parados. Y en planos, en línea. Y ven que tienen, chueca las piernas, tienen que apretar. Lo que no se abra, eh. Apreta. Relajan brazos. Tomá el rey. Relajan el cuello. Los pies los mantienen planos. El peso, Betty, en talones, eh. No hacia adelante ahí. No hacia atrás. Como nos solemos parar ahí, no, eh. Es ahí y peso en talones. Bien. Pueden cerrar los ojos. Es mi hermano. Ahí pasó Cris. Bien. Cierran los ojos. Piensen en las intenciones que nos están creando, eh. Crean intenciones para la clase. Inhalan profundo a través de los dos pulmones de la caja torácica. Mantén el peso en talones sistema ya. Puedes abrir los ojos. Inhalan, exhalan. Bien. Suave. Empiezan a mover ahí las caderas sin doblar rodillas sin doblar rodillas. Y ahora mantienen los brazos, las palmas hacia el cuerpo. Empiezan a mover sin doblar las rodillas, las caderas a un lado al otro. Ahora sí, manténgan los ojos abiertos. Siempre mantienen pies planos. Bien. Van a extender el brazo derecho hacia arriba, el izquierdo hacia abajo. Los hombros bien lejos de las orejas. El peso bien hacia el lado derecho. Van al otro lado. Bajan el derecho, suben el izquierdo, peso en el izquierdo, en el pie. Y estiran. No los hombros encogidos, sino lejos de las orejas. Vuelven lento, cruzan brazos por delante. Inhalan, brazos arriba. Brazos hacia atrás, caderas adelante. Vuelven lento, flexionan rodillas, manos al suelo. Se toman de los codos o mantienen las manos en el suelo. Manos en rodillas, empujan las rodillas para incorporarse. Se paran bien altos, juntando pies. Ejercicio de respiración pranayama. Entrelazan diez dedos. Los ponen por debajo del mentón. Traen un par de veces. Manténganse ahí. Solo les voy a mostrar para el que inicia ese poquito. Conrado, por ejemplo, y Betty. Les muestro cómo es el movimiento. No lo hagan, ¿eh? Cuando inhalan, llevan codos arriba. Cuando inhalan, exhalan, llevan codos hacia adelante. Los dedos entrelazados siempre por bajo del mentón no se mueven. Y el sonido de la respiración es así. No se fijen la cara de tonto que pongo, ¿eh? Mirá. Por supuesto lo puedo hacer así cerca porque están cerca de mi celular, no cerca de ustedes. ¿Ok? Ya les conté, les di instrucciones, ¿eh? Vamos. Hacerlo juntos. Hacerlo juntos. Comenzamos. Va. Inhalan. Exhalan. Inhalas. Baja cabeza, suben codos. Exhalas. Inhalas. 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 Inhalas, tres más. Exhalas. Inhalas, dos. Bien largo, exhalan. Último. Más, inhala más, más, más. Exhalas. Relajan brazos, flexionan rodillas, manos al suelo, estirá adelante. Relaja el cuello. Bien, flexionan rodillas, vuelve a incorporarte. Segundo set más veloz, va a ser así la velocidad. Miren. ¿Ok? Bien. Entrelazan debajo del mentón. Van a hacer 15 repeticiones. Comienzan. Diez más. Diez más. Cinco más. Ah, 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 ah. Ah, uno. Ah, ah, ah. ¿VALA? Ahí varias veces. Los brazos tienen que estar estirados. No esto, ¿eh? Esto no vale. Bien estirados. Los bíceps tocando con orejas. Y las piernas firmes. No dobladas, sino firmes. Las palmas juntas Bien, ahí paran en el centro Estiran arriba Se van a quedar sobre el lado derecho Sin doblar los codos Y sin doblar las rodillas Mantener el abdomen dentro Mantener el estiramiento Especialmente del brazo izquierdo Es como que la mano derecha va estirando Porque acá el objetivo Es estirar todo el lado izquierdo Desde la punta de los dedos de las manos A los pies Bien Inhalas lento su bici Volve a hacer el reajuste Estirar Dobla del lado al lado izquierdo Es un poquito de compresión En la zona lumbar No demasiado para no cargar peso Eso, abdomen dentro Intentan tener hombros y caderas en línea El peso siempre en talones Los brazos atrás Bajan y empujan Bien, vuelven Cabeza atrás Inhalan Exhalan Exhalan Brazos atrás Caderas adelante Cambio, vuelven Flexión a rodillas Manos al suelo Estiran hacia adelante Pueden hacer un par de compresión Pueden hacer un par de cuclillas ahí Cuello relajado Y ahora van a agarrar los talones por detrás Pisando los cinco dedos O ponen las palmas por detrás de los talones De aquí les tiran Y van a estirar hacia adelante Intenten llevar el peso hacia adelante Tirar para estirar Bien, inhalan Suben Buen Flexión a rodillas Extienden brazos Palmas juntas Flexión a rodillas Ahí Se van sentando Con las palmas en postura de rello Y llevan El codo izquierdo En rodilla derecha Exhalan Tuercen Mirando Hacia atrás Bien Cambio Manos al suelo Estiras hacia adelante Cada vez que subís Puedes flexionar rodillas O si tu columna ya está fuerte Mantén las piernas firmas Inhalan Suben Flexionan rodillas Brazos arriba Palmas juntas Flexionan Se sientan Con una silla Giran sobre el lado Izquierdo Tuercen Cambio Manos al suelo Estirás Estirás Todo el torso Hacia adelante Pierna izquierda Atrás Vina Extendida La derecha Postura La plancha Plank Van a apoyar Rodillas al suelo Brazos Extendidos Pecho en alto Hombros Hacia abajo Mirada arriba Compresión En la estanda Mantén los dedos Los pies en el suelo Caderas hacia atrás Compresión en rodillas Estiramiento de la columna Intentan tocarla frente al suelo Bien Con la ayuda de los pies Y con la ayuda de la presión de las manos Andan testeando Levantan las rodillas en el aire Y caderas arriba Bien Extienden Postura La domuca O domuca Bien Van levantando talones Van redondeando columnas Van pasando el peso del cuerpo Hacia delante Ahí Van a llevar El pie izquierdo delante Y el derecho Inhalan Suben brazos Y ahora van a ir Aflexión a rodillas Y con el giro de los brazos estirados Va a ser un utkatasana Con brazos estirados Ahí Cambio manos al suelo Estirás hacia adelante Va llevando el peso del cuerpo Hacia delante Lo que se estira son las piernas Las caderas Principalmente la espalda Bien Recuerden Cuando suben Pueden flexionar rodillas No lo voy a repetir siempre Pero no cansarlos Inhalan Suben Brazos arriba Siempre estirados los brazos Ahora Siempre en esta ocasión Flexionan rodillas Caderas atrás Pueden apoyar Si quieren Bien adentro del codo Brazos derecho abajo Brazos izquierdo arriba Cambio manos al suelo Estiran adelante Columna de mona O mono Miran adelante Ahí La línea en la columna Frente en pierna Plank Pierna izquierda atrás Derecha Pierna derecha adelante Por fuera Al lado de la mano derecha Brazos derecho arriba La pierna izquierda bien extendida Encontra la respiración Cambio Pierna derecha atrás Izquierda adelante Izquierda adelante Por fuera Brazo izquierdo arriba Cambio Pierna izquierda atrás Postura del plank Ahí Y ahora van a apoyar rodilla izquierda En el suelo Abren el pie izquierdo hacia afuera Pie derecho plano Brazo izquierdo arriba En línea En línea Pierna derecha arriba Flexiona el pie Flexiona la rodilla Y agarras el pie por detrás Y de ahí Y de ahí Empiezas a patear la pierna A intentar extenderla Luego van llevando el pie por detrás Sueltan el agarre Apoyan el pie derecho Y van levantando El brazo derecho Hacia atrás Hacen un doblamiento En la espalda Vuelven lento Primero la mano al suelo En línea con la izquierda Pierna derecha extendida Hacen una caminata Y apoyan la rodilla derecha Abren el pie Izquierdo plano Brazo izquierdo arriba Pie izquierdo en el aire Paralela al suelo Flexiona la rodilla Agarran el pie Patean Van llevando el pie por detrás Sueltan el agarre Apoyan el pie Punto de apoyo también Caderas hacia delante Brazo atrás Cambio Mano Ambas piernas extendidas Plank Chaturanga Más en la flexión Y mantienen Curva mukha Que empujan el suelo Pies planos Pilar arriba Y luego van al lado mukha Paso a paso De a poquito Vayan chequeando Las articulaciones Como están El cuello no queda En compresión Sino que queda alineado Con el resto de la columna Caderas arriba Bien Pasan el peso del cuerpo Delante Flexionando a rodillas Mantienen ahí En 90 grados Abdomen dentro Apoyan rodillas Empeinen Caderas atrás Lleven pie Hacia los talones Extienden bien brazos Frente al suelo Apoyan codos Ahora Aguante brazos Bien Van llevando Pesos en las antebrazos Pueden cerrar los puños También Extienden piernas Caderas arriba Pesos en antebrazos Postura del delfín Sin apoyar la cabeza Y ahora Con las manos En el suelo Van a empujar Extienden brazos Separan las palmas Y van a caminar pies Al centro Recuerden para subir Pueden flexionar rodillas Inhalan Suben brazos arriba Flexionan rodillas derecha Entrelazan diez dedos Agarran la rodilla Tiran al hombro Abren la rodilla Hacia el lado derecho Mano izquierda En la cadera Van girando Ahí Las caderas La cola hacia atrás Agarran el pie Por fuera Como estirando el cuádriceps Juntan rodillas Brazo izquierdo arriba Patean hacia atrás Vuelven lento Sin soltar el agarre Agarran con la mano izquierda También Patean hacia atrás Vuelven lento Y ahora Sacan el brazo Derecho Hacia arriba Y patean nuevamente Hacia adelante Van cambiando los agarres Cambio Juntan pies Inhalan Brazos arriba Y hacia atrás Cambio Vuelven Flexionan rodillas Manos al suelo Estiramiento hacia adelante Arquean la columna Mirando adelante Frente en piernas Por debajo de las rodillas Pueden flexionar rodillas Si necesitan Postura del plank Chaturanga Urvamukha Y alvamukha Bien Y ala y exhalas Bien Levantan talones Redandean columna Pasan por el centro Hacia adelante Un paso al centro El otro Inhalan Suben brazos Entrelazan diez dedos Y ahora Flexionan rodillas Izquierda Tiran hacia el hombro Abren la rodilla Izquierda Hacia el lado izquierdo Empiezan a sacar La cola hacia afuera Y ahí Y agarran el pie Si deslizan la mano Hacia el pie Juntan rodillas Brazos derecho arriba Patean atrás Y extienden adelante Bien Vuelven sigilosos Agarran el pie también Con la mano derecha Ambas manos Patean atrás Patean atrás Pierna de base firme Vuelven lento Y ahora sueltan La mano izquierda Pero mantienen Agarran el agarre Con la derecha Y patean atrás Cambio Vuelven Juntan pies Inhalan Brazos arriba Doblamiento la espalda Atrás Cadera hacia adelante Cambio Flexionan rodillas Hacia adelante El doblamiento Extendés Y te quedas Bien Extienden Pierna izquierda Bien atrás La derecha Apoyan rodillas Se recontan El abdomen Relajan brazos Miran Al lado derecho Por aquí Izquierda Al suelo Inhalan Y exhalan Miran Al lado izquierdo Extienden Brazos derechos En viña Con el hombro Mando izquierda Al suelo Empujan Al suelo Y giran Las caderas Hacia el lado Izquierdo Y van abriendo Van llevando El peso Al hombro Derecho Y al izquierdo Arriba Flexionan Agarran El pie Si pueden El tobillo Mejor Y patean Alejan El talón Del inundio Van llevando El pie Al suelo Por detrás Sin soltar El agarre Extendé Pierna Derecha Bien Vuelven Pateando Se recuestan El abdomen Juntan Rodillas Rodilla izquierda Al suelo Mentón Al suelo Y de ahí Empiezan a patear Pierna izquierda Arriba Mantienen La mano derecha Al suelo Levantan El pectoral Y ahí Lento Bajan Pusen Mentón Relajan Brazo Izquierdo Brazo Derecho Relajan La pierna Miran Al lado Derecho Desde izquierda Al suelo Reconecta Con la respiración Extiende El brazo Izquierdo Con la mano derecha Empujas Y ahí Te vas parando Te vas Es decir Pasando el peso En la pierna izquierda Bien Levanta La derecha Flexiona Agarra El pie Va llevando El peso Al hombro Izquierdo De cabeza Relajada Puede quedar El cuello Más erguido Patean Significa Alejar El talón Del glúteo Y van a apoyar El pie Derecho Por detrás Sin soltar El agarre Abriendo Más la pelvis Más peso En el hombro El objetivo Se estiraba Ya no Más problemas En los hombros Si no Ahora cargamos Alegría Bien Van volviendo Pateando Apoyas el mentón Juntas rodillas Lenta 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 Apoyas al suelo Miras adelante Inhalas Pateas la pierna derecha Cambio Vuelven Apoyas el mentón Brazos Miren al lado izquierdo Por detrás De derecha El suelo Bien Mentón adelante Manos adelante De la vista Del mat Empujan el mat Empujan el suelo Levantando el pecho Estirando abdominales Miren arriba Mentón al pectoral Mentón al pectoral Apoyan antebrazos Flexionan rodillas Y vuelven a empujar brazos Levantando el pecho Bajan lento Si mantengan flexionadas las rodillas Agarran los tobillos por dentro Si pueden flexionadas las rodillas Si pueden flexionar los pies Inhalas Profundo Y empezando a patear Y empezando a patear Cambio Bajan Cambian el agarre por fuera Más cerca Más cerca de los dedos De los pies Juten un poquito más las rodillas Mantenete ahí Inhalas profundo Pateen Levanten el pecho Miren arriba Lento Lento baja Mentón apoyado brazos Miren al lado derecho Bien Entran adelante Manos por debajo de los hombros Empujan el suelo Pueden hacer un push up Del push up Apoyando rodillas también Hacen el transforma En la postura del alomukha Bien Empujan el suelo Peso en la izquierda Levantan la derecha arriba Lo más estirado que puedo Flexionan Y van pasando el peso En la mano izquierda El brazo derecho se levanta Pizquierdo por detrás Brazo derecho Hacia atrás Ahí Repiren Cambio Mano derecha al suelo Extienden pierna derecha arriba Postura del plan Con la pierna derecha Ahí Esto sería Y luego llevan el pie derecho En línea con las manos En el lado izquierdo Pie izquierdo plano Brazo izquierdo atrás Ahí soportan el peso en la mano derecha Y flexionando los talones Y flexionando los talones Van apoyando caderas Quedan así Quizás dando la espalda En mi caso Extienden Hacia adelante Que ahora sería adelante Donde están Las caderas Entre las piernas Más hacia adelante Extienden hacia la pierna izquierda Sin levantar caderas Pueden flexionar pies mejor Ahora hacia el lado derecho Prepárense para la reversa Bien Manos adelante Aquí comienza la reversa Giran Las piernas izquierdas La derecha arriba Y luego adelante Entre las manos Apoyan antebrazo Perdón Apoyan la rodilla izquierda Abren el pie derecho Hacia el lado derecho Mano derecha al suelo Brazo izquierdo arriba Cambio Mano izquierda al suelo Mano derecha en rodilla Empuja la Y mira hacia atrás Apoyan antebrazo Vamos un poquito más profundo Para abrir pelvis Bien Empujan el suelo Desarman lento Extienden izquierda Derecha arriba Luego flexionada Y abriendo las cadenas Y luego apoyan el pie Hacen esta caminata Para descomprimir Y se mantienen Adulca Inhalas Exhalas Rodillas al suelo Empaines Cadenas atrás Otro admiro Bien Vamos a ir aprendiendo Cómo salir De la postura del niño Para el lado nuca Es En rodillas Un poquito Apoyan los dedos En los pies Empujan las palmas Ahí tiene que haber Fuerza en las piernas Quedan en el aire Y ahora llevan el peso En la derecha Izquierda arriba Abren Y van Transfiriendo el peso Hacia el lado derecho Pero ¿Qué pasa? Hay que empezar a hacerlo sigiloso Pueden ayudarse con la mano izquierda A llevarlo al centro Pueden primero apoyar el pie Si tienen duda del equilibrio Y ahí van ¡Ahhh! Tienen que también empujar el suelo Con la mano derecha Y las caras arriba Cambio Mano izquierda Al suelo Pierna izquierda arriba Hagan el plank Con las piernas extendidas Ahí ¡Tup! Abierta Si ven que no llegan muy abiertas Pueden llevarla acá también ¿Eh? Y de acá mismo Apoyan pie derecho Y ahí se va El hecho de abrir más las piernas Es que cuando ahora Pueden ir flexionando Apoyan Lo que sería el trasero Y el centro Lo marcan los genitales El ombligo Hacia delante Puede ser que lleguen ahí Algunos llegan ahí La idea es no hacer esto Sino esto ¡Eso! ¡Eso mismo! Y acá seguramente Sienten el estiramiento de piernas Bueno Ténganse paciencia Paciencia Betty Paciencia Abby Todos Giran hacia el lado derecho Y izquierdo Sin levantar cadera Así que flexionen los pies Y vamos saliendo Y vamos saliendo apoyando manos Al suelo Cuando apoyan las manos ahí Hacen una torsión Y ahí automáticamente El pie derecho Que está el de atrás Lo van apoyando Los pies Izquierda arriba Izquierda adelante Rodilla En peine Van abriendo el pie Quiero hacer el lado izquierdo Mana izquierda al lado del pie Brazo derecho arriba Cadera hacia adelante Eso Cambio Mano derecha al suelo Mana izquierda En la rodilla Y van todos los cielos Cambio Antebrazos Para ir un poquitín más profundo Empujan para salir Extienden Izquierda arriba Y luego Apoyan Caminata Si ven bien los pies atrás Hagan un nado Duca bien largo No importa que no toquen Los talones Que sientan el estiramiento De las escápulas Un bomplato Bien Peso hacia adelante Y llevan Rodilla izquierda Adelante Entre las manos De esta forma Ahí Apoyan la cadera izquierda Tiene que estar apoyado El hueso Pierna derecha Extendida Tienen que empezar A sentir el psoa Derecho Como lo van estirando Manos al suelo Vayan alineando Apretando la pierna derecha Levantando el pecho Bien Van torciendo Sobre el lado izquierdo Vamos sobre el lado derecho Suave Vuelven al centro Y empiezan a apoyar antebrazos Aplastan la pierna izquierda Pueden extender brazos Hacia adelante O apoyar los antebrazos Y la frente Trabajen la alineación de cadera Que no haya dolor Pero que haya tensión Respiren Suben lento Y van a llevar El pie izquierdo así Moviéndolo sigilosamente Hacia adelante Formando una L invertida Pecho hacia el pie Pierna derecha Y ahora van hacia el centro Y vuelven a extender Hacia adelante Bien Salman lento Empujan Se van a parar En la rodilla derecha Vigia Hacia el centro Flexionan el pie Extienden la pierna Si tienen que llevar El peso del cuerpo Bien hacia abajo Bien Ahora parados En la rodilla derecha Se tienen que equilibrar Ahí Inhalas Inhalas Flexionado Brazos arriba Y exhalas Cambio Vuelven Manos al suelo Pie izquierdo plano Empujan caderas Adelante Bien Extenden la pierna izquierda Mantener el pie Lo más plano posible Parate en la pierna derecha Uy Está difícil ahí Brazos arriba Y atrás Le matan bien las costillas Cambio Manos al suelo Provincia izquierda atrás Abre el ancho de caderas Empeines Planos Extienden un brazo y otro Inhalas Profundo Exhalas Recuerda La postura del niño Como salida La adho mukha Con las palmas firmes En rodillas Apoyan dedos Rodillas en el aire Y ahí hacen fuerza De pierna Hagan lado Mucar largo Postura del plank Y del plank Llevan rodilla derecha Adelante En otro lado Pierna izquierda Extendida atrás Empujan el suelo Levantan el pecho Empujan La izquierda Hacia abajo Seguramente les duele el cuello Giran sobre el lado derecho ¿No Raúl? Están torciendo Vamos sobre el lado izquierdo Ayer estaba complicada la conexión Muy bien Y ahora Hacia adelante Aplastan la pierna Pueden apoyarla Frente al suelo A los antebrazos Intentaban tener la pierna Y que va expandida Y nada más Hacia más ¡Gracias! 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 Bien Bien Vuelven Llevan el pie derecho hacia adelante Lo mueven así Lo mueven así Sigiloso Pecho hacia el pie Pierna izquierda extendida Y tienen que apretar la pierna izquierda Y ahora con las manos Levantan el pecho Alinean caderas Y empiezan a ir hacia adelante Nuevamente Bien Para salir Y empujan el suelo Van transfiriendo el peso del cuerpo en el árbol Lo de izquierdo Va a ser el punto de apoyo Pierna derecha al centro Reajusten Lo que sea necesario Flexionan el pie Extienden hacia abajo Hacia la pierna De izquierdo plano Y de ahí van Parándose en la pierna izquierda Firme el pie El talón Flexionado Pecho en alto Brazos arriba y atrás El pie atrás es el que trabaja también el equilibrio Cambio Manos al suelo Pie derecho plano Cállate hacia adelante Y ahora Extienden pierna derecha Llevan caderas atrás El pie derecho queda lo más plano Obviamente van a formar el arco del pie Y de ahí Con la pierna lo más extendida posible Lo mismo El doblamiento de la espalda de más Hasta pueden llegar a mirar atrás Cambio Lento vuelve Manos Rodillas bien abiertas Empeines Luego de esto tenemos una apertura de pelvis Más profunda Inhala en profundo y exhala Manténganse ahí Bien Vuelven lento con las manos Van abriendo Si tienen lugar más espacio Que resbale Los empaines en vez de plano Van a estar abiertos Apoyados las partes internas del tobillo Y la idea es la apertura de la pelvis De otra manera Con lo cual Así de una no va a llegar De a poquito tiene que ser Pueden apoyar ante brazos Y van cediendo de a poco Si quieren ir de una Creo que lo habíamos hablado con Agus De una a las caderas Se les van a subir los pies No es la idea La idea es que estén apoyados los pies Y vayan de a poco Que no les vuelan las rodillas De a poco van a ver que van cediendo Es raro si tan así llega alguien de la calle ¿No? El marido El novio La novia Y dicen ¿Qué estás haciendo? Bueno Le dicen Estoy abriendo la pelvis ¿Para qué? Puede ser que pregunten también Le queremos decir Queremos estar bien abiertos Al mundo Las decisiones Que plantea la vida Para tomarlas Con amplitud Estrechos Sin lesionarnos Sin lesionarnos Van apoyando caderas Aunque se levanten los pies Apoyan el mentón Las palmas Antebrazos Juntan las plantas Y los pies Y levantan las rodillas En el aire Contrayendo glúteos Apoyan rodillas Inhalan profundo Vuelven a levantar rodillas en el aire Contraen glúteos Y luego extienden pierna Dedos gordos del pie Se tocan Talones abiertos Brazos a los costados Palmas hacia arriba Ya va a ser En las exhalas Pueden mirar al lado derecho Para girar el cuello Proporcional Contraen glúteos Y en vez de arquear la columna Encujan caderas al suelo Mentón en el suelo Manos al suelo Un poquito más adelante Y ahí levantan el pecho Apoyan antebrazos Apoyan rodillas Caderas atrás Niño Postura Bien Y ahora vamos a ir con un tradicional Torción de columna Se sientan en caderas Con la rodilla izquierda delante El pie derecho por encima El otro pie que sería el izquierdo por fuera Codo en rodilla Pie derecho plano Mano derecha atrás Empujando el suelo Estirando la columna Profundo inhalas Y exhalas Y exhalas Metiendo el abdomen No se tense el cuello Exhalas Exhalas Y sentir el estiramiento Suave Lentamente en las lumbares Compresión del páncreas Se estruje Se retuerza Mejor dicho Se estimula también El estiramiento de los riñones En esta torsión Cambio Vuelven Desarman lento Flexionan derecha Izquierda Por encima Inhalas Exhalas Cuando exhalas Ahí pones el codo Y ahora volvés a inhalar Empujar el codo En la rodilla izquierda Estirar la columna Metiéndola abdomen Y torcer A veces hasta se escucha Un clic de cloc Un acomode De vértebras No levanten las caderas Sino que tuercen Con las caderas Ancladas al suelo Bien Vuelven lento Desarman Flexionan Con las caderas Postura india Como tradicionalmente Empezamos en cada clase No hoy Y extienden Hacia adelante Vayan de a poquito Relajando la cabeza Recuerden las intenciones Que las fuimos honrando Con la práctica Sentir el estiramiento De la columna Al final Sin levantar caderas Y para subir Se incorporan Espalda recta Ahí Manos en postura De rezo Inhalas profundo Y exhalas Encontrar la respiración Pulgares al centro El tercer ojo Con agradecimiento a Dios Pueden observar Hacia arriba O inclinar La cabeza Hacia arriba Y nuevamente Namasté Bien Recuerden que después de clase Se pueden quedar En la postura Que ya conocen Que es Shavasana Después de que nos despidamos Se mantienen Unos dos o tres minutos De esta manera Para poder absorber Los beneficios De las posturas Bien Espero que lo hayan pasado lindo Como también lo pasé yo Fíjense que cada día Va a ser distinto El objetivo distinto No es solo que no se aburran Es el objetivo De trabajar En dinámica En estática En En distintos órdenes Pero siempre en definitiva Trabajamos todo Lo que es espalda Cuello Todas las articulaciones A veces se trabaja más Cardiovascular Namasté Que tengan Muy Una muy buena noche Un buen Continuado De semana Y nos vemos mañana 19 horas Es el vivo Inhalan Y exhalan Gracias Janina Hermosa clase Ustedes también Bien Por lo menos Estamos un poquito Menos duros Después viene La dureza Pero eso tiene que ver con Empezar a soltar Gracias Clau Gracias Hernán Gracias Betty Vamos de a poquito Conrado Bien De a poco A veces lo van a notar Como diciendo Uy Conza está tranqui Uy Está medio Bueno Es ahí Es trabajar esto Para luego encontrar esto El equilibrio Besos a Lucy Grande Jero Ahí Toda la energía Chao chicos Namasté Adiós Adiós